Yo vivo donde el viento baila con la rosa de los vientos Aquí la naturaleza nos llenó de bienes y belleza Todo lo que hay aquí forma parte de mí Ríos, esteros, mares, la vida entre los manglares La montaña, sus nubes, el desierto, sus espinales Selva, monte, paisajes son parte de mí Me beneficio, sí, con lo de aquí Pero sé bien que no es mío, es de los que estamos aquí Y de los que están por venir El beneficio que representa es útil tenerlo en cuenta Los servicios del ambiente beneficios nos dan Lunas, playas y manglares De tormentas nos protegen Del mar, lagunas y esteros Sacamos el alimento El río me da de beber y pa' regar mis cultivos en el verde valle Mis animalitos crecen y al pie de la montaña Suena nuestros puertos ¡Avívese compadre! Beneficios nos dan los servicios del ambiente La naturaleza vale más de lo que piensas Es puro beneficio, sin desperdicio Si el ambiente me da un servicio Me beneficio, me beneficio con lo que vale Y también con lo que cuesta Este servicio es, es pa' valorarlo Y pa' aprovecharlo El baño se alimenta Beneficios nos dan los servicios del ambiente Las dunas nos protegen Beneficios nos dan los servicios del ambiente El río es fuente de riqueza Beneficios nos dan los servicios del ambiente Empresajes, mi paz y mi alegría Beneficios nos dan los servicios del ambiente